Su vehículo está equipado con el sistema multimedia de última generación EasyLink. Inteligente y flexible, EasyLink permite configurar la página de inicio definiendo los widgets que desee que aparezcan. Los widgets son ventanas que permiten dividir las pantallas de inicio de EasyLink para tener acceso a numerosas funciones en una misma pantalla. Un widget permite mostrar la página completa de una función en la pantalla o incluso controlarla directamente. Es un atajo, por así decirlo. EasyLink le propone de esta forma páginas de inicio totalmente personalizables. Puede acceder a ellas con un simple deslizamiento horizontal desde la página de inicio. En esta zona puede visualizar la página en la que se encuentra. Puede hacer clic en estos pequeños botones para ir directamente a la página específica. Nunca se perderá en la navegación. Por ejemplo, la página de inicio puede dividirse en varias ventanas y tener otorgada una prioridad a una función imprescindible, navegación. Al mismo tiempo, muestra en la parte inferior de la pantalla otras funciones, como el teléfono y la fuente de audio que se está escuchando. Para añadir o modificar un widget, diríjase al menú principal del sistema. También puede realizar simplemente una presión prolongada en la pantalla de inicio. En esta nueva ventana, elija una página de inicio haciendo clic encima. Para añadir un widget, tiene dos opciones. La primera es arrastrarlo y soltarlo en el lugar deseado de la página de inicio que va a personalizarse. Si la ubicación está en azul, puede soltar el widget y ya estaría hecho. La segunda opción consiste en seleccionar el widget haciendo clic encima y a continuación pulsando en una ubicación libre. Para modificar el tamaño de un widget, utilice los bordes para ajustar las dimensiones. Para eliminar un widget, existen tres opciones. Puede simplemente deslizarlo hacia el botón suprimir. También tiene la posibilidad de volverlo a soltar en la barra de atribución de funciones. Del mismo modo, puede eliminarlo tocando la pantalla. Con una simple pulsación, seleccione el widget que desea eliminar y después haga clic en el botón suprimir. Ya está. Su pantalla multifunción está lista para usarla. Haga clic aquí para volver a las pantallas de inicio modificadas. EasyLink, cuando la tecnología le simplifica la vida.